Me enamore de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes Me enamore de ti y que le voy a hacer Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamore de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo y miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que inspira en la luna Y al pensarte sonreír hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis hijas y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamore de ti y jamás lo imaginaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo y miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que inspira en la luna y al pensarte sonreír Me enamore de ti y no me lo esperaba que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo y miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna que inspira en la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir 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 Hoy vuelvo a vivir